Anda Esto Esto me suena ¿No? Pues bueno, estamos aquí En el evento Segunda quedada de barbudos Dómago 24 Pues ahí le interesa Entonces, lo que vamos a ver son arreglos de barba Tattoos, no lo sé, no creo que hagan tattoos en vivo Ahí, no lo sé Pero bueno, arreglos de barba, tattoos, fotocop Un poquito de todo que lo vais a ver ahora Y nada, nos han Mencionado para venir, nos han invitado Digamos, y Vamos a ir porque nos han invitado a unos Gin Barbers, entonces pues Ya que nos han invitado a tomar algo Pues vamos a ir Todo lo que sea gratis es bienvenido Y eso, si lo hubiera tenido que pagar Igual no Pero ya que estamos invitados Vamos a ir Vamos a ir Vamos a Vamos a sacrificarnos Por el evento Y sobre todo por el Gin Barber De regalo Que sacrificio, eh Vamos a ir 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 ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? Te veo Te veo Me veo sano Me veo sano Con los ojos Con los ojos Es que no me vas a ver con el culo Vamos a ir Uh, mix Uhhh ¡No lo tengo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues bueno, Tian, ¿qué tal el evento? Muy bien, ¿has visto? Una fiesta. No, sí, ya lo habrán visto porque esto ya es casi el final del vídeo, entonces habrán visto todo el transcurso y tal, las liadas que he hecho yo por ahí y las barbas que has arreglado tú. Me has arreglado también un poquito la barbita, ¿eh? A ver, bueno, no, la había dejado a Madrid para ti y eso, es la excusa perfecta. ¿Segunda quedada de Barbudos? La segunda quedada, este año había un más Barbudos mayo pasado, soy muy contento de que prácticamente todos los que hemos dicho hoy, hay que veniros, han cumplido resistencia. Esa es la idea, la idea es juntarnos todos. ¿Y cómo te ha surgido la idea esta, cómo ha sido? Pues ya fue el año pasado uno en el otro, uno fue hacer tres o cuatro sesiones en Madrid, cuando fuimos a Iterno, cuando nació un grupo de macho que es. Hablé, pues, y la cuestión nuestra era igual de juntarnos. Hablé muchos movimientos y agrupaciones de barcos, pero que por el final no había. Y luego, pues, el año pasado vamos a hacer la primera, y fue todo un éxito. Y este año digo, vamos a trabajar, porque acá es casi como un familia, gente que nos atrevía, ahora ya venga, vienen, y Gin Tonic, Marwa... Es verdad que las primeras, las primeras, las primeras veces en todo, ¿no? Siempre cuesta un poco más, ¿no? Pero al final todo, todo pasa, al final, todo pasa. Bueno, ¿qué tenemos? Al aprendiz ahí también, que venga, ¿no? Que venga ahí, que... Lo hemos visto también, lo hemos visto también. Creo que Laura lo ha grabado en algún momento, también, creo. ¿Qué tal, señor? Pues nada, ahora ya solo toca lo bueno, ¿no? Que es cenar. Y es esta, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Es lo que había venido yo. O sea, a la dieta, a la dieta buena. Te llevas algo más, ¿eh? Experiencia... Una camisa, creo, o algo que ha tocado. Sí, sí, una camiseta que se verá, se verá también en el vídeo y eso. La experiencia de Gin Barbers, que está muy guay. Nos hemos tomado ahí nuestro gin tonic todo guapo. La tazita de... La tazita de... Del senor Tian... Estilome, ¿eh? Tua guapa, ¿eh? 100%... Imitaciones. No imitaciones y 100% real, no fake. Y todo eso. Todo en... Todo en... Barberia.com. Todo en Barberia.com. Y esa es tu página web, ¿no? Claro. Pues eso. Así a quien quiera... Los compañeros, el concepto, lo quieren para Barberia. Quien quiera ver cosas de Barberia. No es publicidad, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Por Dios, no, no. Eh... Suscribidos a mi canal. Eh... Suscribidos. Eh... Dale like, dale like. No, no es publicidad. Yo... Me lo he pasado muy bien. Ha sido un gran placer volverte a ver porque... Aunque no estemos muy lejos, porque no estamos relativamente muy lejos. Pero no nos vemos mucho. Es el fin de otros eventos. Sí, pero... Nos vemos en eventos. Porque, claro. Curras, yo curro. Esas cosas. Es lo importante. Es lo importante currar. ¡Tian! Vamos a lo importante que es cenar. Que Laura tiene algo. Bueno, pues... Ahí tenéis la segunda quedada de barbudos en peñíscola con el señor Tian, que es el que lo ha organizado todo. Eh... Laura, ¿qué te ha parecido? Estuvo muy guay, muy guay. Eh... Eh... Sigue, sigue, sigue. Sí. Tú sigue como si nada. Como si nada. Eh... La... La cena era muy rica. El evento es muy chulo. Me vas a marear. Y... Y eso. Está guay, ¿no? Está bien. Sí. Pues eso. Sí. Entonces, bonita experiencia. Yo creo que no lo habías vivido nunca, ¿no? Un evento así, ¿no? No, y me gustaría repetirlo. La verdad es que... Me lo paso muy bien. Ya lo sabes, como siempre. Dale a like si te ha gustado el vídeo. Comenta lo que quieras debajo de este mismo vídeo. Este que hay ahí, pues lo comentas debajo. Bueno, debajo, arriba, a los lados. Hoy en día YouTube actualiza lo que quiere y lo mueve todo como quiere. Así que... ¿Quién sabe? Igual en 2055 está a la derecha o algo. ¿En serio? Ahora me haces la zapata. Venga, vete a pegar una vuelta. Está aquí. Por favor, que me marido de verdad. Comparte con todos tus colegas. Si tienes. Si no los tienes, pues hazte amigos y los compartes. Los amigos no. Los vídeos. Sí. Sí. Los amigos no los compartas. No. Sé egoísta por una vez en tu vida. Lo dicho. Suscríbete si no lo has hecho ya. Agradecimiento a Laura por este detallito también. Lo he notado antes. De hecho, no sé qué por aquí. Lo he notado. Muy guay. Así. Algo de jefe. Así. Algo de jefe guay. Y esas cosas. Así, si alguien no sabe que soy barbero, pues ya lo sabe. Más o menos. Y nada. Nos vemos en un próximo vídeo de... Barbero Mix. Talking to others to Marlox. loft. La casa. It yet. Aún suficiente. No en lo media. Estamos viendo mails Madison,